¡Suscríbete al canal! Y mucho más Me pareció muy entretenida, lo que más me gustó es el tipo de alimentación que muestran los stands Sobre todo comida saludable, productos chilenos, que también lo encuentro muy importante Me pareció súper entretenida Mucha variedad, la verdad es que los platos que se ofrecen tenemos de Perú, tenemos de Venezuela Tenemos de todos los rincones del mundo, Francia Y además que te ofrezcan degustaciones cada stand, es como que vas picoteando un poquito de cada lado Y después te decidís qué querés comprar y llevar a la casa Con tu tarjeta vecino podrás adquirir tu entrada Paula Gourmet con un precio rebajado Gracias por ver el video Gracias por ver el video